Un abrazo a Pablo, que no lo veo por ahí, que... No, está de viaje, Pablo. Ya me imagino que está esto, pero a todos los demás, sí, un placer y uno no lo hará. Agur, agur. Y me guarda el contacto, eh, artista, que ya te voy a escribir yo, que me ha encantado la presentación. Dale, chao, agur, agur. Y qué hagan. Un gusto. Adiós.